Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de The Walking Dead Season 2, mi nombre es Atox Y bueno, pues terminamos el episodio 3, vamos a un ritmo atroz, o sea, atroz, no sé si decir que es bueno o malo, pero a dos O sea, mucho más corto, está siendo muchísimo más corto que el anterior, el cual no duró, si no me equivoco, 15 episodios 15 vídeos y ahora este, pues, tiene pinta de que van a ser 10, ¿vale? Uno menos por episodio, que es casi media hora menos, incluso más, diría por esto, ya quise Y que después te vendrán los capítulos al mismo precio, que no sé cuándo, imagino que los vendieron al mismo precio Te hace ver que, oye, lo mismo se habéis pasado un poco, pero bueno, da igual, como a mí me costó 20 pavos todo esto A mí me da igual, ¿vale? Y como a la compañía la van a cerrar, a ellos también les da igual Así que nada, vamos a continuar con el episodio 4, después de los problemas tochos al salir del esto Carmel está muerto, o sea, un punto bien, un punto para los buenos, pero cosas malas Vamos, ya estoy viendo la imagen, entre las ruinas A ver qué tal, ya la última decisión que tomamos, vimos cómo mordieron a Sarita en el brazo Y podíamos intentar cortarle el brazo o matar al zombie que le estaba mordiendo Y elegí matar al zombie porque me parecía de sentido común No hacer que la mujer sufriera ahí un daño increíble Te sugiero que la mueva Oh, Dios, me haciéndolo Oh, Dios, me haciéndolo Y me haciéndolo I me haciéndolo I me haciéndolo No, no me haciéndolo Bueno, arrayamos algo de allá Debemos salir de aquí Oh, Dios, Serina Oh, Dios She's gonna be okay Mama C'mon, tenemos que ir Tenemos que ir Murió Carlos también, vale Le dispararon una de esas balas Pues nada Ay Dios Madre mía Obviamente De verdad cuando hacen eso Que están moviéndose algo, tienes que apuntar Tienes que darle, os juro Púntate un poco más Silencio Ahora si Rebeca Oh, Dios mío No encuentro a nadie Sé, ¿qué hacemos? El rope estaba con nosotros, pero No podemos quedarnos aquí, Rebeca Tenemos que seguir adelante Mira, los walkers todavía están moviendo a la parte más difícil Podemos hacerlo si nos quedamos con... Oh, sí Estoy feliz que estás aquí Por ahí un cojón, por ahí Pues ya no hay salida Uy, perdón, señora Jane Jane, gracias a Dios Stop Relax Y me necesito volver Llegamente Estás bien No puedo hacer esto No puedo ayudarnos No podemos llegar juntos como esto Es mejor si nos desplazamos Estos dos estarán bien No, no entiendes No, no entiendes Justo, nos ayuden Ustedes están bien Justo, vámonos Estaré cerca y miraré a Rebeca Tu escolta Ah, coño, que está preña Pero si no nos movemos no hacemos nada No, no entiendes Tenemos que moverme a esa clúster de walkers ¡Ah, no entiendes! Hemos hecho una enfermina Hemos hecho un paciente Solo... Lo necesito Ok Dileme lo que hacer Ahí A ese lugar parece ser suficiente para lidiar Voy a entrar hacia el antiguo De ella Te necesito a ti De dar la atención ¡Yujuu! ¡Señora zombi! Vaya Tío, no me... estoy caminando, joder ¡No! Toma ya Ok, venga Vamos Nada más que si le cortas el brazo a Sarita Como que Kenny no se lo toma muy bien, ¿vale? Entre otras cosas Aparte de eso, de que él se puede desangrar Le puede atraer la atención de todo el mundo Madre mía, que rápido se ha limpiado la gente Ni una cota de sangre ¿Es todo bien? No, no estoy bien Pero voy a ser mucho mejor Una vez que nos llegamos con los otros Necesitamos asegurarnos de que todo el otro Llego, Sara, Kenny ¡Gracias! ¿Qué si no están ahí? Si no están, nada podemos hacer sobre eso No ni siquiera decir cosas como eso No bien, perdón Dios, no sé si estamos seguros ¿Qué si la herda todavía nos seguía? Estamos bien Se ha sido quieto, pero quién sabe Es que no están en el tiempo Desde que vi a los caminos Carver, la gente de Carver Debería mantenerlos ocupados por un tiempo Eso es suerte Sé que debería sentir feliz Que nos salimos Pero no puedo parar de pensar ¿Cómo podía dejar Alvin detrás? Era estúpido. ¿Qué fue? Descubir? Mira, sé que todos decidimos usar la herda para salir, pero quizás deberíamos haber sido más pacientes. Comenzar con algo mejor. ¡Eso funcionó! Si pudieras llamar eso funcionar, nos podríamos... no sé. El plan funcionó. Nos fuimos de ahí. La mayoría de nosotros. Mira, sé que algunas de tus personas no hicieron. Pero Carver fue loco. Saldar sólo ha prolongado lo inevitable. Solo estoy diciendo que si las personas no se acercaron, las cosas podrían haber cambiado mejor. ¡Claro! Nos acercamos, nos asustamos. El plan fue bueno. La ejecución fue la parte masiva. Eso suena un gran montón como que estás diciendo que era su culpa. ¿Qué? No. No, eso no lo estoy diciendo. Solo... ¡Ugh! Tengo que parar. Me disculpe, no quiero nos despedirar. ¿Puedo solo tener un minuto? Uh... Sí. Toma un minuto. ¡Gracias! Perdón. De verdad. ¿Me da un coraje jugar este juego hasta ahora? ¿Por qué pasa esto y... Y me como los textos? Tengo que estar aquí por esto. ¿Es... Alvin... Él es muerto es lo que es. Gracias a ese maldito maldito maldito. Kenny puede saber lo que hacer. Tiene una familia. Esperamos que lo llegue a la reunión. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? Uh... Just... Haciendo conversación. No. No. ¿Qué vas a decir con eso? ¿Dónde lo que? ¿Mi bebé? Estoy solo mirando el escenario peor de caso. ¿Vas a Clem no podrán ser un bebé por nosotros? No en este lugar. Solo quiero decir... Va a necesitar comida. Y, ¿sabes? Otra cosa. ¿Sí? ¿Y? ¿Y? Y... Vamos a buscarlo juntos. Incluso si eso es el caso. No puedes siempre proteger a todos. Y asumirás que no seré capaz de nada. Solo porque eres algún maldito maldito que no importa a nadie pero a ella. No significa que lo sabes mejor que yo. ¡Hey! Lo he visto antes. En el momento en que empezó. Yo y mi hermana... ¿Qué? ¿Era murió? ¡Madre mía! No necesito tu tristeza. No... No tienes el derecho. ¡Jane! ¡D**a! No me lo dices. ¡Jane, espera! ¡Oh, maldita! No me lo dices. ¡No! Probablemente no lo significaba, pero fue asombroso. ¿En una noche? No sé. A ver... No... Hasta el final, bueno. Por lo menos sabes que va a haber un final. Dicen adiós. ¡Shh! 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 Está bien, chico. Está bien. Vamos a pasar esto. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a jugar con la mano que nos dañamos. Kenny... Estoy muy desculpa por Sarita. Clem dice que está desculpa. ¿No te hace sentir mejor? ¡Kenny, vete a la mierda! Estar angustia no te ayuda nada. Porque es seguro que me ayuda. M-hm. Yo intenté salvarla. ¡Vale a ella! ¡Vale a ella! Ella va a morir... ...porque de ti. ¡Toma ya! Haga lo que hagas. ¡Matar a la gente! ¿Qué quieres que haga? ¡Matar a la gente! O sea, puedes matar a la gente. Pero... No, por la última vez. Solo... ¡Vale a nosotros alone! Para decirle adiós. Voy a la locura, solo sentado aquí y no haciendo nada. Solo déjale el tiempo, Mike. Es todavía early. Clem... Tengo que ir. No. Hmm... No importa. Necesitamos llegar a un plan. Clemza. Especialmente con ese bebé. No. Mejor de la gente. No, no. No, no. No, no. No. No hay comida. No agua. No. No, no es muy burbado. Y nos vamos a perder la luz rápida rápido. Cuando los demás regresen. Saben lo que hacer. Luke. Va a tener un plan. Luke. Mike. Manny. Mike tiene un punto. No puedes seguir que yo esperarte. Las cosas son muy difíciles ahora mismo y pronto te vas a tener un bebé en tus manos también. ¿Qué, de repente estás pretendiendo que estás preocupada? Veo a las personas floundernando el momento en que las cosas no van a ir según el plan, solo me ha quedado en cuenta, ¿vale? Bueno, no veo exactamente a ti para ayudarte ahora mismo, ¿eh? Este es el lugar de necesidad. Deberíamos estar aquí y intentar hacerlo seguro. Clementine es correcto. Si nos quedamos aquí, nunca nos encontrarán. Ok, bien. En la meantime, voy a ir a Clem y podemos ir a ir a ese lado. Vamos a ver si nos encontramos. Oh. Oh. Bye. Si están viviendo, no pueden estar tan lejos. Podemos encontrarlos. De una manera o de otra. Gracias. Escucha, Rebeca. Si hay algo que pasa aquí, ¿tienes algo para protegerse? Tengo esto. No creo que necesito. No sé. Pero debes mantenerlo cerca. Vamos, Clem. Es que es lo que digo, cuando pasó lo otro, o sea, si se elige la otra opción, la de cortarle el brazo y se desangra, coño, ahí puedo entender que te eche la culpa en el momento, ¿vale? Pero, coño, si ya la habías mordido. Estaba pasando todo eso. No, es que porque eres una niña chica, ¿te crees que puedes matar a la gente? ¿Qué matar, tío? O sea, a lo mejor no he elegido las palabras exactas, pero ahora mismo lo único que se me ocurre es que ni vete a tomar por culo. No sé. No te estás ganando mi cariño, Kenny. Y sé lo que pasa al final de esta temporada. Mira, estoy en la lucha con ti. Solo quiero que fuera un excusa para salir de ahí un poco. Y debes saber que encontrar tus amigos, es un golpe en la oscuridad. Pues, ¿por qué salimos aquí? Quería hablar con ti, fuera de ellos. No habrías conseguido esto tan lo largo si no fuera inteligente, pero yo todavía... Solo tengo que asegurarme. Ese grupo se rompe. Yo lo he visto antes. Y, bueno, muchas veces es mejor estar en tu propio. Sé que ves lo que estoy hablando. No quieres estar aquí cuando se empiezan a la otra. Sabes, cosas malas suceden a ti cuando estás solo, también. Pero tus odds son mejor. No hay nadie para mirar tu espalda. Y cuando algo ocurre, no hay nadie para ayudarte. ¿Cuánto ayuda va a ser Kenny? Lo que está pasando, es más de una responsabilidad que nada. Y la situación de Rebecca no hace cosas mejor atrás. Tienes personas cortas juntas, y todo lo que vas a tener son decisiones cortas. ¿Cómo puedes seguir adelante sin confiar a nadie? Es exactamente como me seguiré. Por lo que sea, me gusta la mayoría de las personas en tu equipo. Pero grupos se rompieron. Las personas se matan. Entonces, ¿por qué me traes conmigo conmigo? Estoy tratando de darles las herramientas que necesitas para hacer. Como tu jaceta. Se ve muy caliente, pero... A walker, o bite right through that. Mi sister, Jamie, had a good leather one. Wish I still had it. You could have... What happened to your sister? ¿Por qué? Parece que siempre queremos hablar sobre el final, ¿no? ¿No? You know, ser una gran abuelita es... Bueno, es divertido. Es muy fácil ser malo. ¿Oh? You know, esconderse las herramientas. ¿Te hagan la cara de su cabello? ¿Te hagan la cara de su cabello? ¿Por qué? Quiero decir, me metí la goma allí, pensé que debería salir. No sé por qué. Wow, tú realmente era mean. ¿Qué puedo hacer? Ella pensó que yo era la mejor amiga. No puedo ir, no pudo. Cada mes, nos íbamos a este parque de amistad en Virginia, pero la mejor parte no era las camas. Fue que nadie nos conocía allí, y me parecía que no íbamos amistad, solo amigos. Bien, jackpot. Pero estos walkers tienen algo bueno. Sí, deberíamos verlos. Pero, ¿sabes por qué, verdad? Solo porque son frescos. Veamos. Los viejos walkers son un desastre de tiempo. Están teniendo cartas de crédito y los viejos viejos. Pero estos no eran walkers hace mucho tiempo. Están sobrevivientes. Pueden tener cosas útiles. Tito, ese rato que había estado hablando. Vamos a ver qué más tiene. Voy a ver este. Perfecto. Un par de rivales para llegar a algo, ¿eh? Espérate a ellos. Aún me siento difícil de venir y las cosas no van a ser mejor. ¿Tienes algo? Nada que podemos usar, ¿verdad? Hmm. 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 I guess they would be useful, in a way. To him, at least. Okay. Hmm. 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 No, no. 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 un placer perfecto lo has dejado más guapos perfecto una rodajita por aquí por favor así mejor y ya está ooo no 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 el picahielo muy efectivo podemos hacer esto ojo la barra hombre o no no son tan buenos el horno está cerrando estoy listo lo sé que eres tenemos que tener un mejor look como si te obtengas la próxima y tengo la venta para obtener la otra velo buenas tardes compañero casi de verdad que complicada estoy por dios buen trabajo buen trabajo sabes lo que estás haciendo ahora mira esto tengo una pequeña adición a tu arsenal perfecto primero y luego ponle un cero en la parte de la cabeza cuando está abajo bien vamos a ver lo que tenemos en la mesa mira técnicas de combate bien me ¿ah? como se le escucha desde su casa oh que tal que tal como se le escucha desde su casa pues Vale, estos son dos A menos que haya alguno por detrás Hay que mirarlo todo, que no haya laguna Rodilla Cabeza Y ya está Mi mano Esa es una gran parte 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 Y lo que nos da la interés de los muertos? La gente ¿Cómo llegamos? Si podemos hacer un poco de ruido por este lado Y podemos bajar esos walkers aquí Entonces podríamos poder pasar a través de ese otro tráiler Y llegar a tus amigos ¿Qué piensas de eso? Hay que hacer un poco de ruido Claro ¿Qué va a grabar su atención? No hay que hacer un poco de ruido 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 No puedo ir para allá. Pensaba que iba a golpear la tele para ir a caer algo. No lo sé. No, aquí no hay nada. Casa rodante vacía. Bueno, ni siquiera sé. Hablar con... No es momento de hablar, perdóname. No hay nada por ahí. A ver. ¿Por qué no lo dejan? Madre mía. Yo cojo un trozo de alguien y yo que sé, cojo un trozo de Nick. Que sea útil, por Dios. Esta piedra. No puedo coger esa piedra. A este señor no lo puedo pillar, obviamente. Deberíamos revisarlo, ¿no? Porque este es antiguo. Este no es fresco, ¿sabes? Venga, compañero, arriba. Vamos a dar un pispaseo. No podemos quedarnos aquí. ¡Hala! ¡Está trabajando! ¡Vamos a morir aquí! ¡Vamos! Podría intentar matar a alguno ya que estamos, ¿no? No puede ser. ¿Qué pasa, señora? ¡Uy! ¡Saparece! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Rodilla! ¡Rodilla! Vale, automático, perfecto. ¡Vamos! ¡Oh! Se ha caído. ¡Oh, mierda! ¡Tengo que moverlo! ¡Está cerrado! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Una niña de 10 años arriba de una puerta, eh! Me parece muy bien. ¿Cómo va esto? Los vientos... ¡Ah, vamos a morir! ¿Por qué no lo han hecho ellos antes? ¿Alguien me lo explica? ¡Aaah! ¡Será, por favor! ¿Quién es ahí? ¡Luke! ¡Clem! ¡Oh, gracias Dios! ¿Qué le dices con su macheta? ¡He hizo una corvaña por él! ¡Se busca ayuda! ¡Nope! He visto a él fuera. Mira, él estaba fuera. Pero nos cuidamos de él. Ya sabes. ¡F***! Cuando escuché a ustedes cañando por la puerta... ¡Luke! ¿Dónde está Sara? No sé qué hacer con ella. ¿Qué pasa? ¡Tienes que ayudarme! Hmm... Este herido también. Está perfecto. Sara, mira. Mira, es Clam. Mira, es como te dije. Ellos están bien. Sara, vamos. Tenemos que ir ahora. ¡Vamos! Tenemos que salir de aquí. Chicos, no podemos hacer esto. No podemos... No podemos quedarnos aquí. No sé qué hacer. No puedo tirarla de aquí. Ok, traté de llevarla, pero... Creo que Carver me dejó bastante bien ahí. No sé, es solo después de Carlos... Pero ella lo perdó. Empezó a correr a través de los bosques como un maniaco. Y yo la he robado por... No sé cuánto tiempo. Y luego... Cuando se vio a esta casa móvil, hizo una b-line. Estoy muy feliz de que ustedes estén aquí. No estamos fuera de los bosques todavía. ¿Qué vamos a hacer con ella? Tenemos que hacer algo. Quizá ella escuchará a mí. Quizá. Sí. Sí. He estado intentando. He estado intentando por horas. Nunca puedo conseguirla mirarla. ¿Clam? Sara. Es yo. Hola. Perfecto. 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 Solo que he pasado por protegerla... Solo que he pasado por protegerla... Es una de las peores emociones del mundo. Desde... Desde... Los walkers. Mucha gente que sé han muerto. Las personas que me amo. Y por razones estúpidas. ¿Qué pasa, compañero? ¡Crap! ¡Estamos alrededor! ¡Borra la cortina! ¿Qué? ¿Qué es la luz? Lo que tenemos. ¡Clam! ¡No hay tiempo! ¡Clam! Ah! Ha intentado. Va a morir. Ah! Ha intentado. Va a morir. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Esto es una canasta... ...con una caja de leche. Vale. La nevera pesa mucho. Algo más. No hay nada más. Podemos apoyarnos a Sara. Claro. Clem. Tú y Luke empujamos. Tengo esta puerta cerrada por lo largo que pueda. Ok. ¿Estás listo? En tres. Uno. Dos. ¡Tres! ¡Caguin! ¡Ay, madre mía! Estas cosas me van... Consumen la vida. ¡Ay, Dios te va! ¡Clam! 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 ¡Helper! ¡Helper! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! ¡Claro que se está formando! ¿Dónde está? ¡Está! ¡Al acuerdo! 아�ó! Halfón 2. ¡Vamos! ¡Run 2. ¡Vamos! Vamos a intentarlo, ¿vale? Por lo menos por el gusto de la aguantada me ha valido la pena, ¿eh? Ahora le ha dado las gafas, yo que sé, a ver si le ha dado antes, no mismo la convencía. Bueno, tampoco... Ok. Ok. Bueno, creo que es un buen momento para dejar esto, porque cuando me quieras dar cuenta llevamos ya... Es que después no hago nada. Está guardando, ¿verdad? Está guardando, vale. Pues por si acaso lo vamos a dejar aquí, total. Van a ser dos vídeos, el próximo durará 50 y ya está, no pasa nada. No me arrepiento... Yes. Gatos, no, ¿eh? No me arrepiento de nada de lo que pueda hacer, ¿vale? Pero fuck you, Kenny, porque... Because... Because fuck you. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos, muchas gracias y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!